Como tú ya sabes, papá, la gente quiere gozar, bailar. Para Diana y sus amigos que están tomando tragos. Buena Diana. Buena Diana. Buena Diana. Buena Diana. Tu cariño se ha acabado, con el tanto el corazón De tus besos contestado, el veneno de tu amor Yo estoy enamorado, siempre he pensado de ti Que me tienes como embrujado, no sé qué se ha hecho a ti Tu cariño se ha acabado, con el tanto el corazón De tus besos contestado, el veneno de tu amor Siento que te he estado lleno, de todo mi corazón Me parece que he estado, el veneno de tu amor Tu cariño se ha acabado, con el tanto el corazón De tus besos contestado, el veneno de tu amor ¿Por qué? Bueno, ladies No te pregunto por qué sigo a tocar Que no quiero seguirlo recordar No te pregunto por qué sigo tomando 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 De lo que has hecho conmigo Entre copa y copa El pobre vida se va acabando Que no es mujer indrata De lo que has hecho conmigo Entre copa y copa El pobre vida se va acabando ¡Cierre! ¡Oye! Somos la revelación de la cumbia De Grañoncito, ganamos ¡Feliz aniversario! ¡Eso! 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 Cuando tengo tiempo que sigo a tomar Porque no quiero seguirlo de tu lado Tampoco tengo tiempo que sigo tomando Si no quiero seguirla de tu lado Para la mujer, ¿qué tal tu amén? Te dejó sin decir por qué ¡Oye! ¿Qué tal tu amén? ¡Oye! Y te dejó sin decir por qué Mi corazón herido Quieres estar por ti, por haberte amado Por volverte a ver, que ves mujer y trata De lo que has hecho contigo, entre copas y copas Mi pobre tío se va a amarte, que ves mujer y trata De lo que has hecho contigo, entre copas y copas Mi pobre tío se va a amarte, mi pobre tío se va a amarte Claro que sí, que bonita la gente bonita que está bailando, gozando Claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!